Defender la patria. Tenemos que ir a defender la patria porque si no, señores, no nos va a quedar nada. Créanme, no nos va a quedar nada. Y no en 20 años, en 3, 4 años más. Se acaba. El 2020 es la fecha, es la fecha clave. ¿Hacia dónde van? Van hacia la eliminación del dinero físico. Porque quieren terminar con la poquita libertad que nos va quedando. Con esas moneditas, esos billetes que ustedes tienen. No. No. El poder político no quiere que usted tenga esa pequeña libertad. No quiere que usted tenga esa libertad. Usted va a estar dentro de un banco. Y todo lo que tienen, todo, va a estar dentro de un banco. Porque la plata no va a valer. Se acaban los sabores. Se acaban. Porque van hacia el dinero electrónico. No. ¿Por qué? Le dicen que es por su comodidad. Por darle unos puntitos de IVA. No. Es por esclavitud. Porque con eso los esclavizan. Porque ustedes van a depender siempre de un tercero inútil, que es una entidad financiera. Para todo. Para comprar un paquete de pastillas. Para todo. Van a necesitar una entidad financiera. Un tercero inútil que va a ganar con todo lo que ustedes hagan. ¿Entienden lo que es eso? Sí, señor. Hoy en día yo voy con mi plata y compro lo que quiero. Pero ellos no. Ellos quieren el control total. Porque son totalitarios. Quieren el control total de todos. Y saber todo lo que hacemos con un clic. Y al mismo tiempo, como son entreguistas, los entregan a los bancos. Ustedes, no hay esta ley de bancarización obligatoria en ningún otro país del mundo. Uruguay es territorio de experimentación a nivel mundial. Ahora, que nos obliguen a bancarizarnos. Que no tengamos dinero con nosotros. Que todo lo nuestro sea del banco. Y que el banco me lo dé como el banco quiere. ¡Nunca! 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 ¡Nunca!